Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco Que me come poquito a poco Esta negra linda mamá, que me tiene loco Que me come poquito a poco Enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra Esa negra linda, que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda, mamá, que me tiene loco, que me come poquito a poco. Esa negra linda, nunca me dejé. Esa negra linda, nunca me dejé. Yeah, everybody give it up for Hugo.